Aquí en el jardín se tienen muchos problemas, primero que nada es el espacio, se tiene mucha población de niños, de hecho se han tenido que negarle el espacio a los niños porque ya no se puede. Hay un grupo mixto, se han hecho gestiones para que se nos dé el terreno y empiece a hacerse la construcción, pero a parecer ahorita están obstruidos esos trámites por la cuestión del cambio de presidente. Yo soy maestra nueva, aquí acabo de ingresar, pero las colegas anteriores eran lo que me mencionaban, que ahorita se estaba teniendo este obstáculo porque el cambio de presidentes, como ven hay bastantes niños, ahorita se tiene una población de 30 niños en este jardín y pues quisiéramos ver si se nos puede apoyar para que ya empiecen las construcciones, porque mamás igual dicen, ¿por qué no se empieza la construcción para tener dos grupos? Ya que se atienda como se debe a los niños porque es niños de segundo y tanto de tercero y la atención no es igual por la misma población, una sola maestra no se da basto porque es atender a los niños y atender tanto lo administrativo, entonces o se atiende a niños y a veces se tiene que dejar de un lado tantito a los niños para poder hacer estos tipos de trámites, entonces sí quisiéramos que se nos apoyara de cierta forma para que se empezara a construir el jardín y los niños también tuvieran un espacio más amplio para que ellos pudieran aprender de manera más libre, que se expresen mejor. En nuestro patio ahorita se estaba construyendo una cisterna y ahorita está el pozo, entonces también eso se les obstaculiza a los niños porque no podemos dejarlos jugar así tan libremente porque pues el miedo de que se nos vaya a accidentar alguno, entonces eso les pedimos de la manera más atenta al presidente que si se nos puede apoyar para que él ya dé la autorización de que se empiece a construir en nuestro jardín.